hola a todos proseguimos con otro pequeño repaso una pequeña review y en este caso vamos a darle un vistazo al bombardino de la marca isman que hace poco llegó aquí al conservatorio una alumna que tenía ganas de comprarse un nuevo bombardino y bueno pues se valoran opciones y ya llegó este este bombardino que como veis tiene una funda súper chula que abordaremos al final y lo tenemos aquí y se trata del bombardino EPP 624 mirar aquí se ve bien EPP 624 un bombardino plateado que tiene pues una configuración pues lo normal y lo idóneo ya en estos tiempos no lo que sería tres pistones de acción superior desde arriba abajo y luego tenemos aquí oculto luego lo veremos el pistón de acción lateral que es esta configuración de 3 más 1 y aquí vemos el acabado la verdad que el bombardino está muy bien y pues como todos los bombardinos ya de enseñanzas profesionales y bueno la mayoría de los bombardinos que nos están llegando ahora pues tenemos que está compensado este sistema compensado que ya la verdad que ahora se ha hecho en los últimos años se ha hecho muy accesible y que bueno pues hace que el instrumento disfrute de una calidad a nivel de afinación pues pues muy buena básicamente es un instrumento que ahora mismo está valorado le acabo de dar un vistazo a la web de esa engancha en 3300 euros aproximadamente lo cual bueno pues ya es una inversión básicamente la alumna que hizo esta compra pues ya es una inversión para todas las enseñanzas profesionales y para muchos años sin duda alguna siempre y cuando pues el instrumento se cuide de forma adecuada y aquí tenemos un apartado para las boquillas como veis y aquí pues también otro apartado para meter grasas aceites y la verdad que bueno pues el instrumento llevamos varias clases con él y funciona funciona de maravilla y suena muy bien un detalle muy curioso que os quiero enseñar es esto que tenemos aquí es un velcro que se utiliza pues para que el bombardino esté seguro cuando lo llevamos en la funda en el caso de que imaginaros algo bastante raro pero que la cremallera se abriera y entonces se abriera todo el bombardino y pudiera caer pues aquí con esto no se caería porque además es que el bombardino va perfectamente ajustado realmente va muy ajustado al estuche y esto haría pues que no se cayera con lo cual la verdad que es un detalle curioso pero pero bastante efectivo y le vamos a dar un vistazo rápidamente bueno hay una cosa un detalle de la funda como veis la funda está protegida no la campana está protegida por esto que es duro y abordando la funda como ya he comentado pues tiene una calidad muy muy chula es una funda muy compacta como veis aquí aquí tiene para poder meter libros estudios lo que necesitemos y es muy sólida vale ahora la vais a ver dejadme un segundo que voy a cerrarla de forma adecuada porque es una funda que verdaderamente bueno pues tiene tiene unos detalles muy buenos se puede colgar como veis perfectamente está acabado alguna especie de cuero y la verdad que que tiene veis apoyos pues para para que realmente no haga falta un estuche muy pesado todo lo contrario es una funda que se transporta muy bien pero que a la vez es sólida realmente es como un híbrido entre los estuches que son muy pesados y otras fundas de espalda de mochila tipo mochila que sería en este caso que bueno pues hacen que sea mucho mucho más transportable mucho más cómoda de llevar de aquí allá y bueno la verdad que me gusta mucho esta funda y es un gran acierto que que isman haya pasado porque antes estos bombardinos venían con un estuche duro que realmente pues al principio todos muy contentos porque le da seguridad pero con este tipo de fundas pues sin duda alguna lo que se consigue es que que tener ese doble uso porque al final los alumnos o el músico bombardinista lo que quiere termina comprándose una funda más ligera y aquí pues tenemos un poco las dos las dos opciones una funda más ligera pero que también protege mucho el instrumento así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no